Las 8 de la mañana y hablábamos de la candidata Laura Raffo por la coalición multicolor para la intendencia de Montevideo y esta recorrida que está realizando por distintos barrios el martes estuvo en el asentamiento Aquiles Lanza y allí lanzó la pregunta de dónde está Daniel Martínez hablando sobre la basura, el saneamiento pero también desde el Frente Amplio se criticó y mucho porque justamente esa alcaldía es del partido nacional y vamos a hablar con el jefe de campaña de Laura Raffo y también exalcalde del municipio CH, Andrés Apt, gracias por venir, buenos días ¿Qué tal? Un gusto como siempre Bien, Andrés, bueno, hablando un poco de la situación de lo que decía Laura Raffo y de las alcaldías dijiste en un momento, espero que en los próximos 5 años de gobierno se preste más atención a las alcaldías ¿Cómo es que funciona? ¿Hasta cuánto pueden llegar? Bueno, realmente las expresiones que manifestaron de que esto era responsabilidad de los municipios o las alcaldías es una falta de respeto a los que somos alcaldes porque realmente nosotros no podemos trabajar en este tipo de políticas por supuesto que desde los gobiernos municipales hay un acercamiento hay cuadros sociales que trabajan en conocer un poco la población y llevar adelante distintas políticas que tengan que ver con la inclusión y distintos programas pero los municipios no tienen la fuerza ni el presupuesto para poder atender el problema de los 330 asentamientos que existen hoy en Montevideo sería increíble decirle que al alcalde del municipio A la responsabilidad de los asentamientos que hay en el cerro son responsabilidad del alcalde o lo mismo con el municipio G o el municipio F donde hay una gran cadena de asentamientos donde realmente no es competencia de los municipios porque no podemos, la intendencia tiene aproximadamente 700 millones de dólares que 600 son directos y después 100 más que tiene y los municipios tenemos entre 8 y 12 millones por año para ejecutar es imposible tener la infraestructura para poder atender esta situación porque fue una de las cosas que ayer se dijo Laura Raffo está descubriendo un Montevideo que no conoce ahí hay cosas de las que está señalando que en realidad son responsabilidad de los municipios donde ahí hay un municipio del partido nacional porque además, en realidad fue de la concertación pero bueno, hay un blanco en la cabeza porque además uno puede decir, bueno, hasta dónde es responsabilidad de la intendencia que haya pobreza, hasta dónde es responsabilidad del gobierno nacional pero ayer también Pablo Ferreira decía que en esa zona en particular había 52 millones de dólares que se habían invertido por parte de la intendencia de pesos, perdón, de pesos, que son un millón y medio de dólares que es muchísimo menos, pero que faltaban 8 millones de pesos del municipio vamos a repasar parte de lo que decía yo Ferrer y después te pido responder eso tenemos un endurecimiento del discurso de la candidata de la oposición en Montevideo hablando del Montevideo olvidado y yo creo que más que el Montevideo olvidado es más bien para Laura Raffo el Montevideo desconocido ayer se visitaba una zona ahí cercana a Malvin Norte donde se decía que no se había hecho absolutamente nada y es curioso porque a una o dos cuadras de donde estaba recorriendo la coalición multicolor se está trabajando desde hace mucho tiempo con una inversión de 52 millones de pesos estoy hablando allí la zona entre Aquiles Lanza e INVE 16 que son dos barrios allí se está invirtiendo y esto es bien interesante con el programa de mejora de barrios que tiene fondos provenientes del superávit del 2016, 2017 y 2018 de la intendencia de Montevideo pero es sintomático que se esté recorriendo una zona y no se vaya a una cuadra donde se están haciendo las obras no me parece desconocer la pobreza que se ve ahí golpea hay mucha pobreza es indigno para los montevideños vivir en esas condiciones pero eso hace un contexto que excede a lo municipal y obviamente tiene que ver con condiciones de pobreza que son lacerantes para quienes ven eso y sobre todo para quienes viven en esas condiciones pero sí, puede ser un descubrimiento para algunos pero es una realidad que tenemos en Uruguay y la cual hay que combatir, hay que mejorar esa situación Bien, él manejaba eso, Pablo Ferreri también el edil Claudio Visillac marcaba algo de lo que estaba haciendo Ferreri a unas cuadras, por qué no recorrieron también las obras que sí cambiaron y lo que se venía haciendo Sí, realmente que a unas cuadras exista una inversión es menos de lo que la intendencia recauda en un día la intendencia recauda aproximadamente dos millones de dólares por día entonces hablan de la importancia de una obra que por supuesto sabemos que hay obras en Montevideo pero esto no es desconocer una realidad que existe hay una brecha social enorme en Montevideo es increíble que tú estés ahí y a pocos minutos puedas ir a otro barrio y haya unas diferencias enormes en la capital y esto tiene que ver con conocer un Montevideo que para nosotros es olvidado porque si alguien no estuvo presente en estos lugares no es ni Laura, ni soy yo es el Estado es increíble que en un lugar, en un país que es un barrio de San Pablo podamos tener estas diferencias sociales y es real, nosotros estuvimos ahí no es la primera vez que hemos estado nosotros desde el municipio trabajamos muchísimo por ejemplo con Takurú que está inmersa en un lugar también muy vulnerable y tenemos permanente contacto con ellos hemos llevado adelante programas de inclusión para las personas de la Dirección Nacional de Liberados y demás y estamos en permanente contacto para generar inclusión desde nuestros proyectos pero esta es una realidad que es así y la obligación es del Gobierno Nacional y del Gobierno Departamental que lo que nosotros no entendemos es como con 30 años del Gobierno del Frente Amplio estas cosas no se pudieron resolver yo sé que se han hecho muchas cosas por supuesto que sabemos que se han hecho muchas cosas pero igual no puede existir que hayan casas que haya falta de relojos que se hable de esta manera por una inversión que fue casi menos de un día de lo que recauda la Intendencia es lo que nos llama la atención pero había un dinero que tenía que haber puesto al municipio y no lo puso bueno eso yo no lo sé yo sé que el alcalde del municipio ayer hizo declaraciones sobre esto es algo que lo tiene que tomar todo el Consejo Municipal no solamente el alcalde y no te podría decir porque no estoy empapado realmente si esos 8 millones de pesos se van a poner o no se van a poner a veces los plazos a veces en los municipios en la Intendencia se demora mucho por lo que son los procedimientos pero el encare realmente de quienes tienen que atender esta situación es la Intendencia y el Gobierno Nacional es lógico y por eso nosotros ayer cuando fuimos a esa recorrida y vamos a continuar recorriendo el día viernes vamos a hacer otra recorrida por el municipio EFE fuimos con el que va a ser el próximo Ministro de Desarrollo Social porque creemos que hay que trabajar en conjunto y esa es la mirada que tenemos que tener y lo que para mí acá dice Ferreri no es real y es como yo le decía es faltarnos el respeto a los alcaldes porque si decir entonces que todos los asentamientos que tiene Montevideo las responsabilidades son los de ser alcaldes realmente nos matan porque nunca fue así ni tuvimos la plata ni podemos meter los servicios para adentro si yo llego a meter saneamiento para adentro de un barrio me llaman en la Junta Departamental para hacer una interpelación porque no puedo hacer eso que no es mi competencia si yo empiezo a llevar los servicios de luz a esos lugares y paso por arriba a la planificación territorial que tiene Montevideo que es competencia de la Intendencia también estoy haciendo cosas mal por eso realmente este problema es de la Intendencia y del Gobierno Nacional ¿Cómo tomás el perdón Leo las piedras el episodio de las pedradas? Bueno primero ahí realmente resaltar la valentía que tuvo Laura realmente nos impresionó a todos como se paró ahí firme porque estaba ella indignada de lo que estamos viendo como sociedad entrar a una casa realmente y ver una familia en el cual tiene al lado el basural y realmente la cañada le pasa por abajo de la puerta de la casa es algo que te preocupa y ella se paró con una valentía enorme para enfrentar esa situación y mostrar que estamos ahí habíamos estado ya hace una hora y media recorriendo el barrio y no habíamos tenido ningún problema en esa misma esquina donde se hizo la conferencia de prensa la noche anterior nos dijeron los vecinos habían habido disparos es una zona problemática pero nosotros vamos a seguir firmes recorriendo el Montevideo hay dos Montevideos y lo que nosotros tenemos que hacer para mí es poder unir esos dos Montevideos siempre se habla de que hay Montevideo de Avenida Italia al Sur y un Montevideo de Avenida Italia al Norte bueno nosotros queremos lograr que esa inclusión haga que todos podamos tener la mejor calidad de vida y hoy realmente hay una cantidad de montevideanos y montevideanas que no viven de la mejor manera creo que todos nos tenemos que preocupar en eso y para mí en vez de salir así a pegarle a uno si está bien o está mal lo que se hizo creo que intentamos que en esta campaña se logren entendimientos Daniel Martínez debería ser el primero que nos diga qué cosas faltan y ahí todos en conjunto construir las alternativas para mejorar la ciudad sería él el que nos debería mostrar el panorama donde faltan obras porque estamos convencidos que faltan obras y esto es una situación que me parece que la campaña es una oportunidad también de tener temas a discutir y me parece que como generación es bueno pararnos y ver estos temas y ver como un conjunto lo podemos llevar sí, eso de Montevideo al Sur y al Norte de Avenida Italia es algo que hemos escuchado toda la vida y es muy explícito además porque estos episodios ocurren a muy poquitas cuadras de Avenida Italia al Norte es muy poquito ahí ahora el planteo en cuanto a cambiar Montevideo hoy carece de un sustento programático la coalición no tiene un programa para plantear a los montevideanos todas estas cosas que vos hablás y de las que vos sos un conocedor porque has estado trabajando no se reflejan en una actitud política donde los montevideanos vean a la oposición le preocupa a la ciudad porque terminamos eligiendo una candidata sobre el final que puede ser buena o no el equipo que la acompaña también pero que fue una cosa que a la vista de la opinión pública quedó como casi que de descarte y todavía no tenemos programa faltan dos meses y medio para la elección sí yo no creo que sea así porque hay una cantidad de dirigentes concejales ediles referentes locales que vienen trabajando hace años en el tema Montevideo y desde ahí se va construyendo el programa la imagen que se puede dar no es lo mismo de lo que pasa en el territorio sí porque el programa se va construyendo desde hace muchísimo tiempo con los referentes en cada una de las zonas llevando a las distintas políticas yo te podría decir que hace cinco años que vengo construyendo un programa en Montevideo va basado en las cinco líneas estratégicas que tiene nuestro municipio y todas las políticas que hemos construido de ahí apuntan a tener un programa en Montevideo y así ha pasado con Edil en la Junta Departamental y así ha pasado con distintos referentes ¿cuáles son esas cinco líneas? en nuestro municipio nosotros apuntamos la primera línea a lo que tiene que ver con un municipio inclusivo y atractivo ahí tiene que ver todo el tema de los espacios públicos las actividades culturales que se desarrollan ahí el tema del desarrollo turístico de la zona el segundo tiene que ver con la limpieza y el medio ambiente y para eso implementamos tecnología y nuevos recursos humanos para mejorar el tema del medio ambiente con políticas de reciclaje la tercera línea tiene que ver con la participación ciudadana para eso hemos abierto nuevos canales de participación ciudadana más allá de los consejos vecinales que es como la herramienta común que entendemos de Montevideo abrimos nuevos espacios de participación ciudadana hemos capacitado a jóvenes entre 16 y 25 años para llevar adelante proyectos en sus organizaciones sociales a través de la planificación el trabajo en equipo la cuarta línea tenía que ver con la seguridad y la accesibilidad unido a todo lo que tenía que ver con las veredas a todo lo que tenía que ver con la articulación entre el gobierno nacional y el gobierno departamental y la última línea disculpen que hable tan rápido tenía que ver con llevar adelante una gestión eficaz y eficiente incorporando tecnología para que los usuarios de nuestro municipio pudieran tener una cercanía más importante con el territorio y esas cinco líneas las vamos a ver reflejadas en el programa de la coalición esas van a ser parte por supuesto que no son las mismas necesidades de la de nuestro municipio que la de otros municipios entonces ahí varían y se van a ver fortalecidas con nuevas líneas nosotros estamos trabajando en un plan de gobierno que lo vamos a estar presentando a mediados del mes de marzo que también lo rico que tiene esto y en serio yo he estado en las últimas campañas con Álvaro Garce con Analia Pinerúa y demás que realmente es un montón de gente trabajando de hombres y mujeres trabajando de los cinco partidos articular todo eso es dificultoso porque estamos buscando estos referentes estas propuestas que se han construido de hace tantos años en un programa en conjunto y el Frente Amplio tampoco ha mostrado hoy el programa es lo que hace va llevando la misma carpeta que tenía de distintos años con alguna modificación y ese es el programa que se tiene y además para mí ¿cuál es el programa? el de Carolina Cose que ella misma y Villar dijeron de las diferencias que tiene Montevideo y de qué manera hay que atender los problemas que nosotros también estamos viendo en las recorridas o es el de Daniel Martínez que nos plantea también más fondos capitales o más endeudamiento a largo plazo de la intendencia tampoco tenemos claro cuál es bien Andrés vas por la reelección bueno yo ahora el martes asumo como diputado en el corrimiento de que Luis Alberto Heber vaya al Ministerio de Transporte y Obras Públicas hace que yo acceda al Parlamento es algo que no descarto creo que la semana que viene ya vamos a tener una definición porque ustedes lo han visto realmente a mí me encantó todo el municipio me parece que es un lugar espectacular de desarrollo comunitario para mí el rol que yo estoy llevando adelante en la jefatura de la campaña es poder plantear esa dimensión territorial y municipal que me parece que es muy importante me parece la intendencia no ha tenido un anclaje en los territorios por ejemplo una propuesta que tú me preguntabas Juan Miguel sobre el gobierno si nosotros llegamos a ser gobierno vamos a incorporar que los alcaldes estén en el gabinete nos parece fundamental que haya una mirada territorial no puede ser que como alcalde nos enteremos de obras porque vemos a veces la prensa tenemos que estar metidos en la ejecución directa de la intendencia y entonces me pasa que voy por el barrio y una cantidad de vecinos se me acercan y me dicen no dejes el barrio volvé a postular y bueno lo estoy pensando y la semana que viene ya voy a tener una definición de eso Andrés Abdo muchísimas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes a las órdenes tenemos que actualizar a las 9 y 8 los datos del tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!